Ok. 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 Ok doctor, ya vamos a comenzar entonces con la exposición. Ya, empiezan más. Sí. Muy bien. Buenos días compañeros, buenos días doctor. En esta oportunidad, el grupo número uno, vamos a presentarles el seminario número cuatro con el tema de insuficiencia cardíaca. Los integrantes son Chávez Quiroga Kelly, Palomino Ceballos Carlos, quienes habla, Adriana Peralta Medina, Camila Velasco Santiago y Bexabé Zárate Delgado. Entonces, vamos a comenzar primero con la presentación del caso clínico. Los datos que se nos dan en la afiliación es que nuestro paciente es un paciente que tiene 58 años, de sexo masculino. Dentro de sus antecedentes de importancia tenemos que tiene enfermedades previas diagnosticadas, hipertensión arterial y diabetes mellitus desde hace ya 20 años. Y los fármacos que usa de forma irregular para tratar estas afecciones, sobre todo la hipertensión, van a ser DILTIACEN, un beta bloqueador de canales de calcio no de hidroprilínico en 60 miligramos, e HIDROCLEOTIACIDA, un DIETICOTIACIDICO en 6,25 miligramos, y como mencioné, los usan de manera irregular. El relato cronológico, como pueden ver, presenta varias fechas, hace un año, hace 10 días, así que para poder ordenarlo mejor, lo plasmé en la línea del tiempo y aquí es donde se los voy a explicar. En primer lugar, el paciente hace un año tiene disnia al caminar una cuadra rápido. Podemos decir que en la escala de disnia de la New Year's Heart Association presenta una disnia de clase 2. Y después de esto, hace 6 meses, ya empieza a despertar ocasionalmente con ahogos. Para esto debe sentarse o levantarse por 5 a 10 minutos para lograr calmarlos. Aquí podemos ver que el paciente ya empieza a tener signos de ortoconía. Después de ello, hace ya 4 semanas, nota que se le hinchan los tobillos por las tardes. Un edema no matutino a nivel de los tobillos. Y hace 10 días es cuando presenta el cuadro clínico que lo lleva a emergencia. El paciente despierta con ahogos que no calmaban a levantarse como solían hacerlo antes. Y estos fueron aumentando. Los síntomas que acompañaron estos ahogos fueron tos con una espectoración espumosa rosada, sibilancias en el tórax y una sudoración abundante, además de sensación de fiebre. Por como dije, este cuadro clínico es que el paciente acude al servicio de emergencia, donde se le da un tratamiento inmediato, el cual no se especifica cuál es, y con él una mejoría tras dos horas, ¿no? Las funciones vitales que se tomaron en ese momento en el servicio de emergencia, bueno, los datos clínicos fueron, ¿no? Que se le dio que tiene una arritmia completa. Las funciones vitales, el pulso fue de 104 latidos por minuto y la frecuencia cardíaca de 148 latidos por minuto, ¿no? Podemos ver que hay una disociación entre el pulso y la frecuencia cardíaca, posiblemente por un tipo de arritmia, podría ser como la frecuencia auricular, por ejemplo. La presión arterial, por otro lado, estaba alta, ¿no? Recordemos que el paciente también tiene antecedente de hipertensión y los fármacos los toma de manera irregular, así que es mal controlada, y su temperatura era de 38 grados centígrados. A nivel cardiovascular se vio un impulso ventricular izquierdo amplio en el sexto espacio intercostal izquierdo a dos centímetros por fuera de la línea media clavicular. Además, se oscultó un ritmo de tres tiempos que dice que al parecer es por un tercer ruido cardíaco, ¿no? Que vendría de ser el ruido cardíaco producido, ¿no? Por un llenado ventricular brusco o turbulento, ¿no? Y a nivel pulmonar tenemos, se halló, ¿no? Crepitantes difusos en el tercio inferior de ambos hemíctoras, que ya nos indicaría un compromiso a nivel alveolar. Después del tratamiento, como dije, dos horas posteriormente se lo debieron tomar, ¿no? El examen físico, algunas funciones vitales, y se vio que su presión arterial disminuyó, ¿no? A 140 sobre 100 milímetros de mercurio, y su frecuencia cardíaca también disminuyó a 88 latidos por minuto. Los ruidos cardíacos seguían con una rima completa y permanente, con falta de aire, eso se mantuvo, y la biudesis en las dos primeras sodas del paciente fue de 250 centímetros cúbicos, ¿no? Se le hizo un electrocardiograma, y también otros exámenes de imágenes como son, por ejemplo, la radiografía y la ecografía, que mi compañera va a detallar mucho mejor más adelante en las preguntas. Entonces, vamos a empezar con la resolución de las preguntas. La primera pregunta que se nos plantea es, ¿cuál fue el tratamiento de inmediato que se dio en emergencia? Bueno, como ustedes ya recuerdan, dijimos que en el servicio de emergencia se le da un tratamiento inmediato y mejoría, pero no se especifica exactamente cuál es, ¿no? Así que, vamos a plantear el tratamiento más probable que se le pudo haber dado en emergencia. Pero, para primero definir esto, tenemos que saber cuál fue el cuadro, ¿no? Porque el paciente acudió a emergencia. Entonces, vamos a analizar los síntomas y signos de manera breve, ¿no? El paciente acude por ahogos que no caigan a levantarse, ¿no? Y una espectrolación espumosa rosada, ¿no? Que es algo sugestivo de un probable edema pulmonar, ¿no? Un edema agudo pulmonar. Además de sibilancias en el tórax, que pueden ser dados también en un cuadro de edema agudo pulmonar o también en insuficiencia cardíaca. Y su edación abundante, ¿no? Que también corresponde a un cuadro de edema agudo pulmonar. Su pulso, vimos que había una disociación, ¿no? Entre su frecuencia cardíaca y su pulso. Esto, como dije, podría atribuirse a una arritmia. Y en lo que vendría a ser... Bueno, el tercer ruido vendría a ser por la insuficiencia cardíaca que presenta. Y al nivel pulmonar también se vieron crepitantes difusos, ¿no? Que vendrían a ser también sugerentes de este compromiso al velar debido al edema agudo pulmonar, ¿no? Además de esto, ya sabemos que desde hace un año tiene un cuadro muy sugerente a una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y también ha tenido edemas que también lo sugeren. O sea, por todo el cuadro clínico que ya presenta desde hace un año podemos decir que el paciente cursa con una insuficiencia cardíaca crónica. Sin embargo, por el cuadro que acude es porque esa insuficiencia cardíaca crónica se ha descompensado, ¿no? Entonces tenemos una insuficiencia cardíaca aguda descompensada acompañada de un edema pulmonar cardiogénico, ¿no? Como el motivo principal por el que acude a emergencia. Ahora, ¿qué nos dice la literatura para manejar este problema, este diagnóstico? En primer lugar, tenemos que de manera breve controlar la saturación, ¿no? De oxígeno, signos vitales y el ritmo cardíaco, ¿no? Nos faltaría el dato de la saturación en nuestro paciente, ¿no? Y en caso de que esta saturación sea menor a 90, obviamente, brinda oxígeno suplementario, ¿no? También tenemos que proporcionar ventilación no invasiva si es necesario o si está contraindicada, bueno, no, ¿no? O si se requiere intubación, no se da, pero si es necesario, se realiza, ¿no? Y lo más importante para este caso, ¿no? Bueno, lo que es el motivo principal de la pregunta, ¿no? Iniciar terapia diurética, sin demora para aliviar la congestión que presenta el paciente, ¿no? Entonces, en lo que respecta a terapia diurética, tenemos que administrar, por ejemplo, diuréticos como la furosemida, ¿no? En 40 miligramos intravenosa, ¿no? La furosemida es un diurético que tiene un efecto tanto, obviamente, generando... Efecto diurético va a generar que el paciente se descongestione. Pero también se ha visto que, en lo que vendría a ser el edema agudo pulmonar, tiene un efecto a nivel de la... Similar al de la morfina, ¿no? Genera una venodilatación pulmonar que vendría, ¿no? A generar que el paciente logre, ¿no? Tener una... Una descongestión a nivel pulmonar, incluso antes de que empiece el efecto diurético, ¿no? Aparte de furosemida, otras opciones terapéuticas son, por ejemplo, Torsemida, 20 miligramos intravenosa, o Bustenamida, ¿no? Un miligramo intravenoso. Intravenoso porque, bueno, contamos con una biodisponibilidad mayor y un efecto terapéutico más rápido, ¿no? Además, en caso de que el paciente tome un diurético de forma crónica, se necesitarían dosis más altas, ¿no? En el caso de nuestro paciente, él tomaba hidrocriotiazida de forma supuestamente crónica, pero recordemos que su tratamiento fue irregular, ¿no? Eso es lo que se nos presenta. Y a óseos de hidrocriotiazida bajas, ¿no? Por ende, no se podría considerar quizás que está tomando de forma crónica, ¿no? Debido a ese tratamiento irregular. Pero en caso de que fue un tratamiento con diurético crónico, continuo, se debería duplicar la dosis casera, ¿no? Y también dosis más altas se deben brindar en pacientes que tengan difusión renal. Después de darle la teapia diurética, tenemos que buscar la causa, ¿no? La causa de esa insuficiencia cardíaca aguda descompensada, que pueden ser bastantes. Es un síndrome coronario agudo, hipertensión arterial, ¿no? Como nuestro paciente que está teniendo controlada, arritmias, regurgitación aórtico-mitral, entre otras, ¿no? Aparte de la hipertensión arterial de nuestro paciente, otro problema que se identifica en lo que vendría a ser ya, viendo los pulsos y la frecuencia cardíaca disociados, y también, más adelante, mi compañero lo mencionaba en el CAG, es una fibrilación auricular, ¿no? Para esta se debe dar un tratamiento también específico, ¿no? Podemos darle, por ejemplo, en casos de pacientes que tengan, ¿no? Esa insuficiencia cardíaca aguda descompensada y frecuencia auricular, podemos darles medicamentos como la digoxina. Sin embargo, este medicamento también tiene algunas contraindicaciones y algún manejo especial, ¿no? Que mi compañero también va a detallar más adelante. Y en caso de que no sea suficiente, ¿no? El medicamento para el control de la frecuencia cardíaca, también se puede dar, ¿no? Cardioversión con corriente continua, o también en casos de que la cirugía auricular sea una aparición, ¿no? Y haya inestabilidad como dinámica. Sí, eso tendría, básicamente eso tendría, sería, ¿no? El manejo que se le dio o se le debió dar en emergencia. Y ahora los dejo con mi compañera, Kali, que va a hablar más sobre los diagnósticos, ¿no? Del paciente por síndrome. Gracias, Ari, y buenos días con todos. Entonces, continuando con los diagnósticos de los síndromes que hemos encontrado en nuestro paciente. Primero hablaremos del síndrome de insuficiencia cardíaca. Vamos a ver que este va a ser un conjunto de signos y síntomas muy críticos en el paciente, en el cual van a estar definiendo que hay una insuficiencia y una falla en el funcionamiento del miocardio para la inyección de sangre. Y para ello vamos a tener a los criterios de Frackenham, en donde vamos a tener tanto unos criterios mayores como unos criterios menores. Entonces, vamos a ver que dentro de todos ellos, los que hallamos dentro del paciente, dentro de los mayores, vienen a ser los estertores pulmonares, el tercer ruido, la disnia paroxística nocturna y la cardiomegalia. Y eso, ¿cómo lo hemos deducido? Por el impulso ventricular izquierdo amplio que encontramos en el sexto espacio intercostal a dos centímetros por fuera de la línea medio clavicular. También tenemos otros hallazgos en nuestro paciente, pero ya del criterio menor, en el cual vienen a ser los sedemas del miembro inferior. En el paciente se refiere que es a nivel de los tobillos. También tenemos una frecuencia cardíaca de mayor a 120, que en nuestra paciente fue de 148 latidos por minuto. Y también la tos nocturna. Luego de ello, también veremos a los síndromes. Pero en este caso, ya el síndrome parenquimatoso, dentro del cual nos centraremos en el tipo de condensación, pero dentro de ello, da edema pulmonar. Para esto veremos que este síndrome de condensación vamos a ponerlo como uno no contractil, según la literatura, en el cual no va a estar alterado tanto del tamaño ni va a haber ningún tipo de retracción del mediastino. En cuanto a nuestro paciente, eso lo fundamentamos. ¿Por qué? Porque él presenta crepitantes, presenta disnia, tos, espectoraciones espumosas rosadas, las sibilencias en tórax y las sudoraciones abundantes. Pero de forma general, en esos tipos de pacientes con síndromes parenquimatosos, vamos a ver que se pueden presentar como síntomas funcionales polibnia, cianosis, tos, algún tipo de espectoración. Y en cuanto a lo físico, veremos una disminución de la amplexación, incluso un murmullo vesicular abolido y exartores crepitantes. Ya hablando de los problemas, porque así se identificó uno, un problema dentro de todo este relato clínico, viene a ser la poliuria, en el cual en nuestro paciente, vamos a recordar que se le hizo una diuresis a las dos horas, en el cual se encontró unos 250 centímetros cúbicos. Y nosotros para decir que es una poliuria como tal, tenemos que tener en cuenta que en adultos es ya de tres mil milímetros al día, en 24 horas, pero esto siendo una regla de tres simples, es igual a un equivalente en dos horas de 250 centímetros cúbicos. Y por eso es que lo hemos planteado como una poliuria. Esto puede ser de diferentes causas, tanto fisiológico como patológico. Veremos que si es fisiológico, esto puede darse por una ingesta excesiva de agua libre. O si es patológico, vamos a dividirlo tanto en si es renal o si es de tipo extra renal. En donde veremos el de tipo extra renal, justamente a la diabetes mellitus, que es una de las patologías que presentaba ya nuestro paciente como antecedente. Ahora sí, pasando a la siguiente pregunta, en cuanto al diagnóstico fundamental, ya nuestra compañera anteriormente nos ha mencionado que como grupo llegamos a la conclusión que efectivamente es una descompensación aguda de insuficiencia cardíaca, ya establecida en el paciente de hace un año, pero esto asociado a un edema pulmonar. Vamos a ver que como diagnóstico, la descompensación aguda de insuficiencia cardíaca es una clínica en la cual va a darse una reagudización, tanto presentándose signos y síntomas en un paciente que ya tenía o presentaba algún tipo de cardiopatía establecida, o en este caso una insuficiencia cardíaca y acrónica. Vamos a ver factores precipitantes que nos van a llevar a que el paciente presente esta descompensación, como por ejemplo arteriopatías coronarias, en donde podemos encontrar al Zika, alguna miocardipatía isquémica, al infarto miocardio agudo, alguna ruptura incluso del tabique interventricular. Tenemos a las arritmias, como la fibrilación auricular, los aleteos auriculares, unas taquicardias ventriculares, entre otros. También tenemos las presencias de miocarditis o de síndromes valvulares, como insuficiencias mitrales, un desgarro de la válvula protésica. También tenemos otras válvulas de apatías progresivas, miocardiopatías, y justamente acá presentamos a la hipertensión mal controlada, que ya se ha dicho que la paciente justamente presentaba hipertensión, pero no lo trataba de forma regular. También tenemos, en cuanto a las manifestaciones clínicas, que esto va a dividirse en seis grupos específicos. Los grupos clínicos que se van a presentar vienen a ser la insuficiencia cardíaca aguda descompensada, ya sea tanto leva moderada, otro de tipo hipertensiva, también tenemos otro de tipo de edema pulmonar severo, hay también aquel que es de tipo de alto gasto, una insuficiencia cardíaca derecha, o se puede presentar también en la forma de un shock cardiogénico. Sin embargo, la presentación o la división de esos grupos clínicos no justifica o no nos dice que puedan estar excluyéndose uno de otro, más bien pueden presentarse de forma conjunta. Entonces, hablando de las características de cada uno, empezaremos por la insuficiencia cardíaca aguda descompensada de tipo leve moderado. Este va a ser el tipo de presentación más frecuente en los pacientes, se dice que se presenta en un 70% de los casos, y no va a estar asociado al shock ni algún tipo de crisis hipertensiva. Y también vamos a ver que puede o no presentarse o en conjunto con un edema pulmonar. En cuanto a la clínica, veremos que esos pacientes justamente van a acudir con disnia, con un edema pretibial, o tal vez puede ser también con los edemas a nivel de tobillos, la disnia justamente esta que es progresiva, sensibilidad abdominal por una distensión en la cápsula a nivel hepático. Tenemos síntomas también neurológicos como la confusión, la pérdida de memoria, tal vez algún tipo de mareos, y también se describe en la literatura algún tipo de fatiga. Tenemos el síntoma físico que puede ser el aumento de la presión venosa yugular, tenemos el derrame pleural, y también tenemos una presentación de disfunción diastólica en donde al examen físico lo veremos como el soplo mitral y el soplo tricuspidio. También ahora vamos a ver a la insuficiencia cardíaca aguda descompensada de tipo hipertensivo, en donde se va a decir que es de tipo hipertensivo, ¿por qué? Porque la presión sistólica va a estar por encima de 140 milímetros de mercurio. Y esta va a ser una presentación dentro de los pacientes en un 10% de los casos, y justamente se va a dar porque este paciente va a presentar como antecedente una hipertensión arterial, pero que no va a estar controlada. Y dentro de la clínica vamos a ver que va a darse las congestiones pulmonares, más aún que congestiones sistémicas. Y clásicamente la fracción de eyección ventricular izquierda va a encontrarse preservada. En cuanto a los otros dos tipos de presentación o los otros dos grupos clínicos, vamos a ver ahora la inferencia cardíaca con edema pulmonar de tipo severo, esta va a presentarse en un 15% de los casos aproximadamente, y vamos a ver que estos pacientes van a acudir con presentación de asfixia, de repente esa sensación de ahogo. También pueden tener un cuadro de ansiedad, tos, la espectoración espumosa rosada típica que ya hemos estado mencionando, y un cuadro, no muy grave, que viene a ser la unubilación, justamente nos está traduciendo que esta paciente probablemente pueda tener una epoxemia grave. En cuanto al examen físico, veremos que la piel de esa persona va a encontrarse fría, sudorosa, e incluso cianótica, y la respiración, tanto a inspiración como a expiración, va a encontrarse ruidosa. Vamos a obtener que la saturación de oxígeno va a ser menor del 90%, y puede encontrarse a nivel del examen, a través de la oscultación en el cardiovascular, la presencia tanto del tercero como del cuarto ruido. Encontraremos también a la radiografía lo que viene a ser la cardiomegalia, el edema intersticial, o un edema alveolar, también encontraremos una redistribución sanguínea, en cuanto a los muces y los ápices del pulmón. También encontramos acá la presentación del shock cardiogénico, donde clásicamente veremos aquellos síntomas y signos que van a estar asociados más que nada a una disminución de la perfusión de los órganos, en donde veremos a la piel cianótica, al paciente con taquimnia, con la disminución de la presión arterial, esta hipotensión que va a estar por debajo del 90 milímetros de mercurio. También tendremos la palidez, incluso síntomas neurológicos, como vienen a ser las confusiones mentales, también tenemos una disminución o una debilidad en cuanto al pulso, fatiga, asoemis perarrenales, por esta disminución de la perfusión a nivel de la arteriola perarrenal, también tendremos anormalidades en cuanto al perfil hepático, y clásicamente esto vamos a tener que diferenciarlo, que es una, cualquier otro grupo clínico con un shock oriogénico, debido a que, aquel ácido láctico va a encontrarse incrementado. Ahora hablando de los menos frecuentes, veremos a tanto la insistencia cardíaca de alto gasto, como la insistencia cardíaca derecha. Primero, el de alto gasto, que es muy poco común, en donde veremos que las extremidades van a encontrarse calientes, con congestión pulmonar, incluso el paciente puede tener taquicardia, y presión del pulso va a encontrarse amplia, en este caso. Vamos a ver que en ambas presentaciones, en ambos grupos clínicos, van a existir que el paciente va a tener una causa subyacente, el cual va a suceder, o va a predisponer a que tenga este tipo de presentación. En este caso, en el de alto gasto, vamos a ver que el subyacente dentro del paciente viene a ser que él presente una enfermedad de Payet, anemia, tirocoxicosis, o enfermedad, o insuficiencia hepática avanzada. En cuanto a la insuficiencia cardíaca derecha, veremos que los signos y síntomas van a ser justamente de esta sobrecarga en el volumen del lado del corazón derecho. Y en cuanto a las patologías subyacentes que predisponen a la persona a tener justamente este grupo clínico, viene a ser insuficiencia tricuspida aislada grave, o una disfunción ventricular derecha, o en todo caso, una enfermedad pulmonar crónica. Ahora, para en cuanto al diagnóstico de la descompensación aguda de insuficiencia cardíaca, vamos a ver que tenemos que realizar un correcto anámnesis del paciente, colocando todos y cada uno de los datos del mismo, tanto los datos generales, los datos familiares, los datos patológicos, ¿no? Y el examen físico que debe ser muy minucioso. Veremos nuevamente y repasando algunos síntomas y signos que hay que tener en claro para descompensación aguda de IC, viene a ser la disnia aguda, la ortopnia, la taquibnia, la taquicardia y la hipertensión. También tenemos que puede presentarse como un tipo de hipotensión, refleja en caso de que esto sea un cuadro ya muy grave, o incluso un paro. También tenemos que evaluar la perfusión periférica justamente para ver cómo es que va a ser nuestro tratamiento a posterior. Tenemos que evaluar la funcionalidad de los músculos accesorios, también hay que evaluar si hay o no crepitantes pulmonares, hay que realizar una auscultación a nivel pulmonar, hay que ver si hay algún tipo de desinvencia, también hay que realizar una auscultación a nivel del corazón en donde hay que ver si hay el tercer ruido y si hay, podría ser un signo muy específico de que sea una descompensación aguda de insuficiencia cardíaca, pero también puede haber algunos casos en el cual este tercer ruido no va a ser audible. Vamos a tener también una presión venosa yugular, pero esa va a ser elevada y pueden presentarse o no los famosos edemas periféricos, sobre todo a nivel pretivial y a nivel de los tobillos. En cuanto a los exámenes auxiliares, hay que tener en cuenta tanto el electrocardiograma como la radiografía de tórax, el ecocardiograma, el cual este vamos a tenerlo de cabecera, en primera línea vamos a pedir al paciente un ecocardiograma para evaluar funcionabilidad y la función del corazón, tanto como de las válvulas y algunos exámenes laboratoriales. Vamos a ver que en cuanto al electrocardiograma vamos a usarlo justamente para buscar si de repente esta paciente tiene algún tipo de arritmia, está pasando por alguna fibrilación auricular como nuestro paciente o de repente si hay algún tipo de isquemia, en qué lugar se encuentra la isquemia, acá vamos a ver o ya detectar cuál fue el desencadenante para esa descompensación, vamos a ver también si hay alguna hipertrofia ventricular izquierda. Y en cuanto a la radiografía, bueno, buscaremos a los signos típicos, si hay alguna disfunción a nivel pulmonar, si hay edemas, de repente a nivel cardiovascular, si hay cardiomegalias o algún diagnóstico alternativo o para discrepar justamente de que no sea una descompensación, sino tal vez que pueda ser una embolia o tal vez un asma o una neumonía o una edema pulmonar, sí, pero de tipo no cardiogénico. En cuanto a la ecocardiografía, ya lo hemos mencionado y a la laboratorial vamos a ir que un examen, un hemograma completo es lo que se debe pedir al paciente, evaluación de troponinas cardíacas, electrolitos, hay que evaluar el AGA, ¿no? para ver si hay algún tipo de disfunción a nivel respiratorio, a nivel metabólico, hay que ver también si hay alguna tiana afectada en este caso, alguna disfunción a nivel renal, a nivel hepático y en caso en el que nosotros estamos sospechando pero que ya es muy incierto si de repente son una descompensación, pedir el BNP o el NT-PRO-BNP que vienen a ser las hormonas de peptido antriurético. Eso sería todo por mi parte, ahora le doy paso a mi compañera para que continúe con el diagnóstico del electrocardiográfico. Gracias. Ahora, continuando con la exposición, veremos el diagnóstico electrocardiográfico. Cuando tenemos un electrocardiograma, lo primero que tenemos que ver va a ser la frecuencia cardíaca. Al observar nuestra dedos larga, vemos que nuestros CRR no son regulares, por lo tanto, nuestro método más factible para hallar la frecuencia cardíaca vendría a ser la regla de los seis segundos. Es decir, contar cuántos QRS hay dentro de seis segundos. En este caso, contamos que había siete QRS dentro de seis segundos, por lo cual, al multiplicarlo por diez, obtendríamos que la frecuencia cardíaca sería de 70 latidos por minuto. Con respecto al ritmo, este lo calificamos como no cirusal debido a, primero, las CRR, que no son regulares, y luego la ausencia de ondas P en diferentes derivadas, como podemos ver en D2, en D3, AVR y AVR. Adicionalmente, y bueno, como ya mencionamos, la onda P está ausente. Además, vemos una aparición de ondas F minúsculas dentro de derivadas precordiales, como podemos ver acá en P3, B2, B1. Con respecto al QRS, pudimos contar que este medía 0.6 milisegundos aproximadamente, calificándose como un QRS estrecho. y con respecto a la onda T, observamos que estas son negativas a nivel de diferentes derivadas. Y principalmente, vemos ondas T negativas simétricas, por lo cual, calificarían para ser ondas T de tipo isquémico, a nivel de derivadas como B5, B6, D2, D3, y ABF. Adicionalmente, en ABF, ABL y ABR, vemos pequeñas contracciones auriculares formaturas, esto debido a que hay una mayor amplitud y un QRS estrecho. Y bueno, con el eje, con respecto al eje, vemos que el QRS más isodifásico se encuentra a nivel de ABL, por lo tanto, nuestro eje sería de más 60 grados, lo cual calificaría como normal. En base a lo hallado, pudimos plantear lo siguiente. Primero, la aparición de una fibrilación auricular, esto debido a la ausencia de onda P, también la presencia de QRS estrecho, RRs irregulares, y ondas F minúsculas a nivel de precorriente. Adicionalmente, vimos una isquemia inferolateral, debido a la presencia de ondas T negativas isquémicas en B5, B6, y en D2, D3, y ABF. Y bueno, planteando el índice de Sokoloff-Lyon, medimos S en B1, y lo sumamos con R en B5, la amplitud de cada una de ellas, obteniendo 46 milímetros. Esto cumplía con el índice de Sokoloff-Lyon, ya que nos dice que tiene que ser mayor o igual de 35 para ser considerada una hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, al obtener 46 milímetros, este sería calificado como una hipertrofia ventricular izquierda. Ahora, conociendo ya esto, podemos ver el diagnóstico radiológico. Dentro de la imagen, el signo que más resalta sería la cardiomegalia, ¿no?, debido a la presencia de un diámetro transverso de corazón aumentado. Adicionalmente, podemos ver con gestión pulmonar, lo que nos sugeriría la presencia de un edema pulmonar. Y adicionalmente, vemos la presencia de un signo leve de redistribución vascular a nivel de la región subclavicular. Entonces, teniendo en cuenta estos tres signos, podríamos plantear la presencia de una insuficiencia cardíaca con un edema pulmonar. Y ya con respecto a nuestra ecocardiografía, vemos que hay un evidente aumento de grosor a nivel del miocardio del ventrículo izquierdo, por lo cual, habría una hipertrofia ventricular izquierda, que también pudimos observarla a nivel del ecocardiograma. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Continuarían mis compañeros. Gracias. Sí, gracias Cami. Bueno, entonces vamos a seguir con la pregunta número 6, que nos dice, ¿qué exámenes auxiliares serían necesarios para complementar al estudio, laboratorio o imágenes? Bueno, en este caso, la respuesta es ambos, pero la pregunta dice exámenes para complementar, ¿no? Porque los exámenes principales ya fueron realizados, ¿no? El electrocardiograma, el ecocardiograma, la radiografía de tórax, que mi compañera acaba de explicar, ya se realizaron. Por ende, todavía hay exámenes complementarios que podrían hacerse, pero que no son tan indispensables como los ya realizados, ¿no? Uno de estos, por ejemplo, se describe que es la ecografía pulmonar, ¿no? Que como dije, resalto, es una modalidad de diagnóstica complementaria, ¿no? Y puede ser útil en pacientes, en evaluar pacientes con disnia y que también tengan sospechas, ¿no? Insuficiencia cardíaca aguda descompensada, ¿no? Pero no debe reemplazar la evaluación clínica estándar. ¿Qué hallazgos podríamos encontrar en esta ecografía pulmonar? Podemos encontrar principalmente las múltiples líneas B, ¿no? De tres a más, por espacio intercostal. ¿Y qué son las líneas B? Las líneas B son unas líneas, como ustedes pueden ver por acá, hiperecogénicas verticales, que van a ser similares, ¿no? Como se describe a un láser o también se les dice como cometas, ¿sí? Y esas van a surgir de una línea pleural, ¿sí? En, como dije, en sentido vertical, ¿no? Se extienden hasta la parte inferior y no suelen desvanecerse y tampoco, y bueno, se mueven sincrónicamente, ¿no? Con el deslizamiento pulmonar. Sin embargo, estas líneas B no son exclusivas, ¿no? De una idea pulmonar, ¿no? Hay otras patologías que también pueden causarlas, como por ejemplo, una neumonía, una enfermedad pulmonar parenquimatosa, como la fibrosis pulmonar, también pueden cursar con esas líneas B. Entonces, por ende, se dice que su especificidad es limitada. Sin embargo, hay que resaltar que estas patologías, aparte de las líneas B, también tienen otras características, ¿no? A nivel de la ecografía pulmonar, ¿no? Por ejemplo, en el caso del edema pulmonar, aparte de las líneas B que pueden ver aquí, también tenemos otra característica que es que se dice que estas líneas B van a variar con los cambios de volumen y la posición del paciente, ¿no? O sea, que es recomendable en casos de pacientes que tengan edema pulmonar hacerles múltiples, ¿no? Tomas de ecografía pulmonar, ¿no? Una sentada, otra en decúbito, ya que esas líneas, como resalto, varían, ¿no? Con la posición y los cambios de volumen en el caso de que sean causadas por un edema pulmonar, ¿no? Otros exámenes complementarios que podríamos hacer son los, bueno, exámenes, un examen de laboratorio, ¿no? Este generalmente no es necesario, ¿sí? Para hacer el diagnóstico para guiar la terapia inicial, pero aún así puede hacerse. Sin embargo, el tratamiento no debe de retrasarse esperando estos datos, ¿no? Porque, como dije, no son indispensables. Dentro de este tenemos, por ejemplo, el análisis de cáliz en sangre arterial, ¿no? Estos son, sobre todo, en casos de hipoxia o dificultad respiratoria grave para evaluar el estado ventilatorio del paciente y su estado ácido base, ¿no? Otros son los análisis químicos de rutina como el electrolitos a nivel acérico, bicarbonato, nitrógeno ureico sanguíneo, creativina acérica, ¿no? Que son útiles para guiar, ¿no? La reposición de electrolitos durante la diabetes del paciente, que es posterior a un tratamiento y para evaluar y monitorear, obviamente, la función renal, ¿no? Que los pacientes con insuficiencia cardíaca ya avanzada suelen tener, también, un compromiso a nivel renal, ¿no? El llamado síndrome cardiorenal. Otro examen de laboratoria que podemos hacer es la troparina acérica, pero eso se hace, más que nada, si tenemos una sospecha de zika, ¿no? Y, para descartar. Y el hemograma, que se hace para identificar en caso de que haya una posible infección o anemia, ¿no? Que podría haber precipitado la insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Otro examen, también, bueno, es la prueba de perteneces naturopiáticos, ver los niveles de estos. Y eso se suelen hacer, como mi compañera, que también, creo, ya mencionó, si es que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aún es incierto, ¿no? El paciente tiene los síntomas, tiene los signos, ¿no? Que sugieren que tiene una insuficiencia cardíaca aguda descompensada, pero aún así, no estamos tan seguros del diagnóstico, se pueden solicitar. Este resultado, pero, debe interpretarse de manera conjunta con todos los síntomas, signos y otros exámenes que el paciente tiene, ¿no? No de forma aislada. Y los puntos de corte suelen ser para efectivo naturopiáticos cerebral, el plasma, mayor de 400 picogramos por mililitro. Y para la fracción N-terminal del pro, efectivo naturopiáticos, suelen ser, en menores de 50 años, 450 picogramos por mililitro, 50 de 75 de 900 picogramos por mililitro, y mayores de 75 años, de 1800 picogramos por mililitro, ¿no? En ocasiones, también se pueden encontrar niveles bajos de efectivo naturopiáticos en pacientes con insuficiencia cardíaca terminal, edema pulmonar, o insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Pero como dijo, esto es ocasional, ¿no? Lo más frecuente es que los niveles estén altos, ¿no? En pacientes con insuficiencia cardíaca, y como resalto, los resultados deben interpretarse de manera conjunta, ¿no? No de manera aislada, y deberían de respaldar el juicio clínico que nosotros ya tenemos, ¿no? La sospecha clínica por el que se solicita, ¿no? No deberían de invalidarla. Y eso vendría a ser las pruebas complementarias que se podrían solicitar, ahora lo dejo con mi compañera que les va a hablar de las medidas generales, ¿no? Antes del tratamiento. Gracias, Ari. Entonces, vamos a continuar con la exposición, con la pregunta número siete, que nos dice, ¿qué medidas generales daría antes de iniciar el tratamiento a nuestro paciente? Para este punto, vamos a tener presente, si bien ciertos puntos que ya se mencionaron anteriormente, como lo son, la evaluación de las vías respiratorias de nuestro paciente, la medición con la, de la saturación de oxígeno, asimismo, evaluar si nuestro paciente necesita o no oxígeno suplementario, también tener presente la evaluación de los signos vitales, con principal atención, a ver si nuestro paciente presenta cierta hipotensión o hipertensión. Asimismo, el monitoreo cardíaco continuo, el acceso intravenoso, y verificar que nuestro paciente tenga una correcta postura, la cual le permita continuar la consulta o la intervención sin dificultades, ¿no? sin mayor dificultades. Luego ya, yendo propiamente a nuestros estudios diagnósticos, para tener en cuenta, antes de administrar el tratamiento, tenemos que tener presente el EKG, el ecocardiograma, en el cual vamos a buscar evidencias, isquemia, infartos, o arritmias, o afirmaciones auriculares, como lo tenemos en nuestro caso. En el, en la revisión del electrocardiograma, hemos visto que ya, nuestro paciente tiene hondas pre-ausentes, los ARR se encuentran irregulares, y pues, esto sería un primer criterio. En segundo lugar, tenemos que tener presente la obtención de una radiografía de tórax, puede ser portátil, en la que nosotros vamos a buscar signos de edema pulmonar, cardiomegalia, diagnósticos alternativos, como por ejemplo, lo son la neumonía, y una radiografía normal que no nos va a descartar la insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Y como ya hemos visto, en el primer análisis, nuestro paciente va a presentar lo que es la cardiomegalia. En tercer lugar, tenemos que obtener un hemograma completo, donde, tengamos la troponina cardíaca, los electrolitos, como lo son el sodio, cloro, potasio, dicarbonato, el boom también, la creatinina, el análisis arterial de gases, y a su vez, también tener en cuenta las pruebas de función hepática. En cuarto lugar, podemos realizar una ecocardiografía. Esto se puede realizar al lado de la cama del paciente, si no se conoce la función cardíaca o alabular. Y como ya se vio anteriormente, nuestro paciente sí presenta signos de hipertrofia ventricular. Con respecto a la siguiente pregunta, que sería la 8, nos dice, ¿Qué medidas serapéuticas medicamentosas ha abierto MADUSET en cuanto llegó al paciente a emergencias? Para ello, vamos a hacer primero una revisión general, en la que vamos a tener en cuenta el tratamiento inicial, que como ya mencioné inicialmente, controlamos la saturación de oxígeno vitales de nuestro paciente. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta si es que se va a proporcionar oxígeno complementario o no. Esto, en los otros, dar oxígeno suplementario y la ventilación asistida a nuestro paciente, va a ser bajo criterio, según sea necesario para tratar la hipoxemia, siempre y cuando esta pueda ser con una saturación menor al 90%. Y a su vez, la hidrografía no va a recomendar el oxígeno como terapia de rutina en pacientes sin hipoxemia, ya que esto puede causar una vasoconstricción y a su vez, también reducción del gasto cardíaco, lo cual no nos conviene en nuestro caso. en tercer lugar, vamos a ver la medida de proporcionar al paciente una ventilación no invasiva, la cual va a ser bajo criterios también. Y esta no va a ser requerida a menos que nuestro paciente requiera integración inmediata o, en este caso, también puede estar contraindicada en caso de tener un equipo de gestión de vías respiratorias fácilmente disponible. Y en este punto, la biografía recomienda lo que es el etomidato, el cual va a ser un agente de inducción para la insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Con respecto al punto más importante que sería el uso de los diuréticos, esto se menciona que va a ser el pilar de la terapia en el contexto agudo de la insuficiencia cardíaca aguda descompensada. ¿Y esto para qué? Para aliviar la sobrecarga de volumen que va a tener nuestro paciente. Con respecto a la eficacia del uso de diuréticos, se menciona que estos disminuyen la mortalidad en los pacientes y esto sobre todo en pacientes con insuficiencia con insuficiencia cardíaca crónica. Asimismo, se recomienda la administración de pulosemida, bometamida y torcenamida siempre y cuando los pacientes no hayan recibido con anterioridad dosis más altas. En caso contrario, esto se va a tener que manejar con dosis el doble de altas o otro tratamiento como ya se mencionó también anteriormente. En cuarto lugar, vamos a tener que buscar la causa de la insuficiencia cardíaca aguda descompensada teniendo en cuenta lo que ya se menciona. Si es una hipertensión, puede ser una arritmia, una reúntesis, una reúntesis, una reúntesis aórtica o diferentes diagnósticos. Pero en este punto, en caso de que nuestro paciente tenga una insuficiencia cardíaca aguda descompensada y una fibrilación auricular con frecuencia ventricular rápida, vamos a tener que nosotros recomendar el uso de la digoxina. ¿Esto para qué? Para poder reducir la frecuencia cardíaca en nuestro paciente en un momento. También tenemos que tener presente lo que sería la cardioversión con corriente continua, la cual va a estar indicada en caso de que el paciente presente fibrilación auricular de nueva aparición o inestabilidad hemodinámica. Y en tercer lugar, ya sería se recomendaría una interconsulta o cirugía cardíaca, pero esto en caso de emergencias no queda de lado. En caso de emergencias tenemos que actuar ya de inmediato. Luego, también tenemos lo que viene a ser el tratamiento para pacientes con perfusión adecuada de órganos, sin afectación de órganos así, los cuales pueden presentar una presión arterial normal o también puede ser elevada y también pueden presentar signos de la insuficiencia cardíaca aguda descompensada con sobrecarga de líquidos. En este caso, vamos a tener presente lo que viene a ser la terapia vasodilatadora intravenosa temprana, la cual se puede dar con introprociato. Este se va a indicar sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada, que requiera una disminución rápida de la resistencia vascular sistémica y de la poscarga del antípulo izquierdo. Por ejemplo, se puede recomendar en pacientes que tengan hipertensión severa, regurgitación mitral aguda o insuficiencias aórticas agudas. En segundo lugar, se recomienda también el uso temprano de un vasodilatador, en este caso acá, el cual puede ser, por ejemplo, la nitroglicerina que va a actuar para disminuir el tono venoso. En este caso, en este caso, se va a sugerir cuando la respuesta inicial a los diuréticos no sea suficiente para que nuestro paciente aliviere los problemas de distruta respiratoria. Con respecto a estos dos tratamientos, tenemos que tener en cuenta que la terapia con diuréticos y también la terapia con los vasodilatadores depende del estado hemodinámico del paciente y del volumen que presenta en el momento. Ya para finalizar este octavo punto, vamos a presentar tres casos en los que, por ejemplo, el paciente va a cruzar con insuficiencia periódica sistólica conocida, en el caso de, por ejemplo, una fracción de inyección baja documentada. En este caso, vamos a nosotros administrar un iodentrópico como, por ejemplo, lo es la dobutamina o la mitronona. En segundo lugar, si nuestro paciente para un paciente con insuficiencia cardíaca diastólica conocida, en este caso, puede ser una con una función sistónica conservada y que, a su vez, presente signos de insuficiencia cardíaca aguda grave y shock cardiogénico, nosotros podemos considerar la obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo con un bloqueador beta de líquido a menos que nuestro paciente curse con edema pulmonar y, a su vez, también la administración de un vasopresor como, por ejemplo, en este caso, puede ser la fenilipofrina. En segundo lugar, tenemos que también en este punto considerar la posibilidad de insuficiencia mitral o, en este caso, también puede ser aórtica aguda o una distracción aórtica y ya tendríamos que considerar lo que viene a ser la intervención quirúrgica de emergencia. Y ya en tercer lugar, para pacientes cuyo estado cardíaco sea desconocido, pero que presente signos de insuficiencia cardíaca aguda descompensada, en este caso, grave, es decir, que nuestro paciente cursa con edema pulmonar o hipotensión o estado de shock, ya se podría seguir centrando, nosotros tendríamos que tener en consideración la administración de un inotrópico intravenoso, como por ejemplo la adobotamina o la nitrinona, con el acompañamiento o sin el acompañamiento de un vasopresor intravenoso, como lo es la norepinefrina. Y bueno, ya para finalizar, también en los tres casos, bueno, en los dos últimos casos se recomienda la obtención de un de coca radiograma inmediato, que sea necesario para la intervención. Ahora, le paso a mi siguiente compañero. Sí, ¿qué tal? Buenos días, doctor. Buenos días, chicos. Vamos a empezar con la siguiente pregunta. Y nos dice, ¿no? ¿Usted habría empleado nicratos endovenosos? Bueno, nosotros hemos optado, este... Uy, espera un ratito. Ya, ok. Bueno, primero, antes de llegar a la respuesta que hemos optado, vamos a hacer un recuento, ¿no? Un recuerdo de qué son los nicratos, ¿no? Los nicratos en sí son vasovilatadores, ¿no? Y en el caso, en el contexto en el cual estamos, en el que la paciente está en una insuficiencia aguda, una insuficiencia cardíaca aguda con descompensación, pues, nos va a ser útil para lo que viene a ser disminuir la presión en el llenado ventricular, lo cual va a favorecer justamente que disminuya esa congestión pulmonar que tiene la paciente, ¿no? Ya hemos visto que tiene edema pulmonar y también va, pueden disminuir lo que es la poscarga del ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Las recomendaciones que se van a dar en estos nicratos, en estos fármacos, principalmente, es monitorear la presión arterial y esto se debe a que ya sea cualquiera de los dos que vamos a usar, que son los principales, ahorita lo vamos a tocar, van a tener ese riesgo de poder provocar a nuestros pacientes una hipotensión arterial, ¿no? Cabe decir que es recomendable dar a estos nicratos en casos de que nuestra paciente, por ejemplo, tenga una hipertensión severa, ¿no? Cosa que no es el caso, ya no está pasando a 180, o alguna regurgitación micral o aórtica de forma aguda. Los dos fármacos que generalmente se ponen en este grupo de nicratos es la nicroglicerina y el nicropruciato, como ya mi compañera había mencionado, la nicroglicerina junto a los diuréticos se puede utilizar justamente para la congestión pulmonar, ¿no? Ahora, los usos, los usos de la nicroglicerina tenemos que saber que esta es más usada que el nicropruciato y se usa, se usa si es que al darle al paciente los diuréticos no encontramos las respuestas que queremos, ¿no? Entonces, si no hay eso, si está indicado poder darle nicroglicerina, ¿no? El mecanismo de acción de esta nicroglicerina por vasodilatación venosa, ¿ya? Y los efectos que va a provocar es una menor presión en el llenado ventricular izquierdo, lo que va a disminuir la presión del capilar pulmonar y así disminuir la descongesión que hay en el paciente, ¿no? Sin embargo, cuando ya le aumentamos más la dosis de nicroglicerina, esta puede desencadenar algunos efectos a nivel vascular periférico, ¿no? Como es la disminución de la resistencia vascular periférica y también con ello una disminución de la poscarga del ventrículo izquierdo, ¿ya? Esto provocando que mejore aún lo que es la fracción de inyección del ventrículo izquierdo, ¿no? El FEBI, ¿no? Y también así un mejor gasto cardíaco, ¿no? Sin embargo, ya al aumentar la no dosis de nicroglicerina en la literatura dice que se asocia más a efectos adversos, ¿no? Y también a mortalidad, ¿no? Sin embargo, se podría, ¿no? Se podría optar por este aumento de dosis en caso del cual estemos en un paciente con hipertensión o hipertensión severa y también justamente en nuestro caso, ¿no? La falla cardíaca aguda descompensada, ¿no? Las vías, las vías se opta por la nicroglicerina en estos casos por bien drenosa, ¿no? Increvenosa. ¿Por qué? Porque justamente nos permite una mejor titulación del fármaco, una mayor velocidad este, en lo que viene a ser conseguir los efectos que queremos en el paciente y también una, bueno, una fácil titulación, esto se está repitiendo, mil disculpas. Y bueno, los RAMS, los RAMS en sí, en los dos, como ya les estaba mencionando, es el, es la hipotensión, ¿no? Pero acá la nicroglicerina también está asociada a dolores de cabeza y las contraindicaciones es en el caso de que nuestro paciente ya esté en un, tenga riesgos, ¿no? de descompensación grave, ¿no? Casos como lo viene a ser un infarto en el ventrículo derecho o estenosis aórtica, ¿ya? Y también algunos, este, usos concomitantes con otros fármacos, por ejemplo, los inhibidores de PD-5. Ahora, el nicropruciato, ya, las indicaciones son casi, bueno, por no decir las mismas que el nicro, la nicroglicerina, ya, eh, pero este más se usa, en sí los dos, pero este, el nicropruciato está más indicado en lo que vienen a ser las emergencias hipertensivas, ¿no? Eh, ahora, un ratito, chicos, ya. Ahora, el mecanismo de acción del nicropruciato es la vasodilatación, pero no es solo a nivel venoso, sino también a nivel arterial. Entonces, eh, podemos ver que los efectos que va a desencadenar el nicropruciato, por ende, va a ser una acción a nivel del llenado, ya, a nivel del llenado ventricular izquierdo, y también a nivel de la resistencia vascular periférica. Esto sin necesidad de aumentar las dosis, como en el caso de nicroglicerina, ¿no es cierto? Y los efectos van a ser similares. Ahora, los RANS, los RANS, es la hipotensión, también, este, sobre todo, si los pacientes, eh, a los cuales le estamos dando, es un normotenso, ¿ok? Y, bueno, ya sabemos que está indicado en hipotensos. Eh, una taquicardia refleja, también, y vasoconscripción de rebote, ¿no? Esto, esto quiere decir que, eh, por ejemplo, si usamos el nicropruciato, y después, eh, optamos por quitarle el nicropruciato al paciente de forma brusca, puede provocar una vasoconscripción de rebote, ¿no? Ya que sus efectos fueron vasodilatadores, pero al quitarlo, va a provocar una vasoconscripción intensa, ¿no? Eh, y, bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿ok? con este nicropruciato, porque, a comparación de la nicroglicerina, tiene metabolitos tóxicos, ¿ok? Metabolitos tóxicos que se pueden acumular en ciertas condiciones, ¿no? Estos metabolitos son el cianuro y el tiocinato. Especialmente, eh, estos metabolitos, eh, lo describe la, la literatura que se empieza a acumular cuando las dosis de nicropruciato aumentan a 400 microgramos por minuto, ¿ok? Ahora, sobre la respuesta a que, si optamos por darle nicratos al paciente o no, es, ¿Por qué? Porque, en primera opción, ya para descongestionar al paciente, primero tendríamos que optar por algunos diuréticos, ¿no? como ya lo estaban mencionando, eh, nuestra, mis compañeras, ¿no? Pero, en caso de que ya los neuréticos no hubiesen sido suficientes para descongestionar al paciente, sí está indicado el uso de nicratos, ¿no? Pero, en el caso clínico, eh, no, no, no lo, no, no hice qué, qué fármacos han usado para poder, este, lograr ese, ese efecto beneficioso, ¿no? En la emergencia. Ahora, pregunta número 10. ¿Habría empleado digitálicos endovenosos y para qué? Ya. Los digitálicos, eh, bueno, son unos fármacos, ya que actualmente no se están usando mucho, ¿ok? No se están usando mucho y esto se debe a su, eh, ventana terapéutica muy, muy, escrecha, ¿no? Es fácil salirse de lo que viene a ser la ventana terapéutica y provocarles daños al paciente, ¿no? Y además que está indicado en pocos casos, casos bien particulares, como lo viene a ser la fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero cabe decir que no es la mejor, no es la, no es la mejor, este, opción en estos casos. Ya. Ahorita vamos a, a seguir con ello. Ya. Entonces, ¿qué son los digitálicos, no? Son fármacos que potencian la acción vagal sobre el corazón y disminuyen el grado de activación neuromolar. ¿Ok? Cabe decir que a nivel del corazón, estos digitálicos lo que van a hacer es bloquear los canales de posancio y sodio, ¿no? Estos canales de potasio y sodio justamente se van a encargar de liberar, ¿no? Liberar lo que viene a ser el sodio, ¿no? De los cardiomecitos y meter este, meter potasio, ¿no? Al hacer esto, ¿ya? Al hacer esto, lo que va a provocar es más que nada que el sodio, el sodio en el cardiomecito se acumule, ¿no? Y esto va a provocar que justamente hay un efecto ionocrópico positivo, ¿no? Ahora, hay algo interesante, ¿no? Con la relación de este fármaco con OCROS fármacos como lo vienen a ser los diuréticos y en estos casos sí vamos a necesitar usar diuréticos, este, ya que nuestro paciente está descongestionado, está congestionado, ¿ya? Y es su relación con los efectos adversos, ¿no? ¿En qué sentido, Carlos? Lo que pasa es que los diuréticos, como lo vienen a ser los diuréticos de ácido, los diuréticos de acídicos, estos van a generar lo que viene a ser efectos hipopotasémicos. Los efectos hipopotasémicos, este contexto de hipopotasemia o hipocalemia, es el principal factor de riesgo, ya para que los digitálicos manifiesten sus RAMs. Entonces, en estos casos no estaría indicado, no recomendamos lo que viene a ser el uso de digitálicos, ¿ok? Si bien es cierto, el paciente tiene una fibrilación auricular, ¿ya? Pero, por lo que estamos viendo, que está congestivo y probablemente vayamos a usar en primera línea lo que viene a ser los diuréticos, no lo vamos a recomendar, ¿ya? Yo creo que sea más. La digoxina reduce el número de reingresos sin insuficiencia cardíaca descompensada. Esto sí es cierto, ¿ya? Y la dosis diaria por la cual se opta es la de 0,25 miligramos, ¿ya? Y si se requiere un efecto más rápido, ¿ok? Para lo que viene a ser atender o solucionar fácil, rápidamente una fibrilación auricular, se recomienda administrar una dosis de saturación, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta siempre esto, ¿no? Los valores de toxicidad de la digoxina, ya que cuando nos pasamos a mayor a 2 nanogramos por miligramos, justamente puede provocar este, mayores efectos, puede dar efectos adversos en lo que viene a ser los digitálicos, ¿no? Estos van a estar con que indicados en algunos casos, por ejemplo, la miocardiopatía hipercrófica por obstrucción en ritmo sinusal, bloqueos auriculares y de segundo y tercer grado, ¿no? Y bueno, como ya les estaba mencionando, en este caso, no hemos decidido no optar por unos digitálicos, justamente por ello, porque probablemente en un inicio, en este caso, se requiera usar diuréticos, entonces no es algo a darlo. Ahora, si alguien me dijera, Carlos, pero tenemos que solucionar la fibrilación auricular, no es el principal camino para solucionar la fibrilación auricular, podemos optar por beta bloqueadores que nos pueden ayudar a solucionarlo, ¿ok? Entonces, vamos a seguir con la pregunta número 11, y dice así, ¿no? ¿Sería útil solicitar el PRO-BNP? Bueno, el PRO-BNP y el BNP son biomarcadores, ¿ok? Muy parecidos, ¿ok? No hay gran relevancia en que pidas uno y el otro no, ¿ya? Pero se suelen pedir ambos. Y bueno, ¿qué es el NT-PRO-BNP, ¿no? Es la decisión aminoterminal equivalente del BNP, ¿no? El peptido nacriurético cerebral, ¿no? ¿De dónde se originan estos dos? Se originan justamente de los cardiomesitos. Al estimularse por razones de estiramiento, es decir, cuando el cardiomesito se llega a estirar, ¿ya? Este BNP va a ser liberado de él, ¿ya? Sin embargo, hay muchas condiciones las cuales pueden desencadenar esto. No solamente es una insuficiencia cardíaca, ¿no? Tenemos causas cardíacas y también causas no cardíacas, como lo vemos en el cuadro, ¿no? Por ejemplo, el síndrome coronario agudo, ¿no? Enfermedades valvulares, enfermedades pericárdicas, fibrilación auricular, ¿no? En no cardíacas también está la misma edad avanzada, la anemia, la insuficiencia renal, en creoctos, ¿no? Entonces, vemos que hay muchas patologías que pueden desencadenar que haya un PRO-BNP aumentado, ¿no? ¿Cuáles son las características? Como ya les dije, guarda mucha relación con lo que viene a ser el BNP, es decir, no hay diferencia entre que pidas una y el otro no, ¿ok? Los valores más altos en insuficiencia cardíaca están en lo que viene a ser la insuficiencia cardíaca con fracción de inyección del ventrículo izquierdo reducida, ¿ok? A comparación de los que tienen una fracción de inyección del ventrículo izquierdo preservada. Ahora, el valor negativo, ¿ya? El valor negativo que se considera para un NT PRO-BNP, es decir, que apoye a lo que viene a ser la... estar en contra de que estamos enfrente de una insuficiencia cardíaca, obviamente teniendo en cuenta antes el cuadro clínico de nuestro paciente, son valores menores a crecientos picográficos por milíquidos. Y un valor positivo, como ya lo mencionó mi compañera, son los siguientes, ¿no? De acuerdo a la edad que tenga el paciente, ¿no? Ahora, la utilidad de este NT PRO-BNP, ya la encontramos en tres campos, ¿no? Relacionadas al diagnóstico, relacionadas a la evolución y relacionadas al pronóstico, ¿no? Sin embargo, para cuestiones de diagnóstico, en este caso no lo vamos a usar, o sea, no nos sería útil, no nos sería útil para ver, este, diagnosticar a nuestro paciente con insuficiencia cardíaca, porque ya lo han mencionado, nuestro paciente tiene, este, muchos criterios mayores y también criterios menores, como para no dudar de una insuficiencia cardíaca, entonces no está indicado como para, en este caso, ¿no? Como para, este, diagnosticar la insuficiencia cardíaca, pero tal vez sí podríamos optar para ver cómo pudiera evolucionar nuestro paciente, ¿no? Y esta es una de las funciones por las cuales se pide el NT pro-NP, ¿no? Tiene una correlación con la mejoría de, este, de parámetros clínicos, ¿no? Es decir, cuando hay menos, ¿no? Cuando hay menos BNP o pro-BNP, esto se relaciona a un, a eventos, a eventos menos adversos, ¿no? En cambio, cuando hay, este, situaciones en las cuales estos están muy altos, ya se relacionan a más eventos adversos. Sin embargo, ahora ustedes dirán, ¿no? Ah, entonces, este, tenemos que monitorizar en la hospitalización al paciente, este, cada cierto tiempo, ¿no? Periódicamente el BNP. Y esto no es correcto, ¿no? La literatura dice que, este, justamente no está indicado, ya no está indicado monitorizar, este, en la hospitalización al paciente con pro-BNP, ¿no? Por lo que pude entender, ya, por lo que pude entender, es, este, es recomendable darlo al inicio y al final, al momento del alta, ¿no? Pedirlo al inicio y al momento del alta, ¿no? ¿Por qué? Porque al pedirlo en el momento del alta, cuando nosotros vemos al, no solamente el pro-BNP o el BNP, sí a los péptidos natriuréticos, cuando los vemos altos, ¿ok? Y, este, y la evolución, ya, la evolución de, la evolución de nuestro paciente no ha sido buena, ya esta se relaciona más con una mortalidad y mayor, este, probabilidad de reingreso que pudiese tener la, el paciente, ¿ok? Entonces, hemos concluido que la utilidad del NT pro-BNP, en el caso de diagnóstico, para este caso, no lo es. No, no nos va a servir de ello, porque, como les dije, no estamos dudando, no hay, no hay para dudar en, en que no estamos en un caso de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, para poder ver el pronóstico del paciente, o inclusivamente la evolución, sí sería recomendable, este, pedir el pro-BNP, ¿no? Entonces, eso sería todo con respecto a nuestro seminario. Espero que haya sido de su grado, ¿ya? Y muchas gracias por la, por la atención. Ya, muchas gracias, este, jóvenes. Este, bueno, en realidad los, los felicito, porque han hecho una revisión bastante interesante de, de lo que es insuficiencia cardíaca. Sí, de acuerdo, de acuerdo con ustedes. Un aplauso para ustedes, jóvenes. Lo han hecho muy bien, han revisado bien. Hay algunas cosas, sí, que de repente hay que remarcar. Y, especialmente en esta última partecita que habló, este, Carlos, sobre el peptido natriurético. Bueno, les quiero decir, pues, de que en este paciente, pues, a nadie se le va a ocurrir, pues, pedir un, un pro-BNP, en el momento que esté la emergencia, porque estamos viendo un cuadro florido de insuficiencia cardíaca, con una placa congestiva, con cardiomegalia, el paciente con edemas, este, edema pulmonar. Entonces, a nadie se le va a ocurrir, pues, pedirle un pro-BNP para diagnosticar insuficiencia cardíaca en un paciente con una clínica tan florida, pues, ¿no? Entonces, este, al menos nosotros, los cardiólogos, este, nunca pedimos un pro-BNP para diagnosticar insuficiencia cardíaca, ¿no? Para eso existen otro, otro tipo de elementos clínicos y de otra, este, índole para hacer el diagnóstico, ¿no? Pero sí, lo que mencionaron es importante porque, este, si un paciente, ya nosotros lo hemos compensado al máximo, ya está para irse a su casa y lo encontramos con un pro-BNP persistentemente alto, eso sí es un mal pronóstico, ¿no? Y como muy bien dijo, este, Carlos, ese paciente a corto plazo lo vamos a volver a encontrar en la emergencia descompensado o fácil va a tener un evento, este, cardiovascular, este, severo en los próximos días, ¿no? O sea, el pronóstico de un paciente que, al alta, persiste con altos niveles de pro-BNP, ese paciente tiene muy mal pronóstico, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, nosotros utilizamos, podemos utilizar el pro-BNP, dicho sea de paso, no es un examen barato, que lo podemos estar pidiendo, este, en cualquier momento, pero sí, este, es útil, por ejemplo, pedirlo al alta del paciente para ver qué pronóstico tiene el paciente. Bueno, ese es un también un factor o un elemento más para predecir el diagnóstico del paciente junto con otras cosas más, ¿no? Obviamente, un ecocardiograma, este, bien hecho y con todas las de la ley también nos puede decir, este paciente va a ir bien o va a ir mal, ¿no? Entonces, en ese sentido. Bueno, después hay otras cosas que he anotado acá. Por ejemplo, no sé si puedes poner la número 9 en el diagnóstico. Por favor, si alguien puede ponerla en la diapositiva 9, miren, este, en la número 9, este, han colocado el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda descompensada, ¿no? Este, el término no es exacto, ¿no? El término de este paciente es insuficiencia cardíaca crónica agudamente descompensada, ¿no? Ese es, digamos, el término más exacto y si ustedes lo pueden revisar, en el, hay un, este, consenso de insuficiencia cardíaca aguda de la Sociedad Europea de Cardiología, que creo que es del 2019, el de 2020, no estoy muy seguro, en el cual utilizan este término, ¿no? Es el paciente, pues, que ya sabemos que tiene una insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Y por los síntomas, pero que por alguna razón, como lo que ha pasado con este paciente, dentro de su crónico, su enfermedad crónica, ha hecho un evento agudo, ¿no? O sea, a eso se le llama insuficiencia cardíaca crónica agudamente descompensada, que creo que es el término más correcto que se puede utilizar con este paciente, ¿no? Después, este, en la siguiente, en la número 10, en la número 10, en relación a la furosemida. Este, en relación a la furosemida, dice ahí, administrar 40 miligramos. Ya, acá hay dos cosas. En primer lugar, este, bueno, esto es algo, esto es algo teórico lo que estoy leyendo, porque, este, torsemida ni bumetanida no tenemos endovenoso. Lo único que tenemos es furosemida, ¿no? Entonces, este, ¿cuánto sería la dosis inicial que ustedes deben dar en un paciente en falla cardíaca, no? Esa sería la pregunta. ¿Cuánto le dan? ¿20, 40 miligramos, 60 miligramos, 80, 120? ¿Alguien me podría responder? Según esta diapositiva y, bueno, lo que han revisado, este, dice 40, ¿no? Pero, ¿por qué no, por qué no 60 o por qué no 80? Y, bueno, y, bueno, mientras van pensando, aprovecho en decirles de que traten siempre con una presentación como esta, este, siempre pongan la bibliografía, ¿no? Para saber, por ejemplo, aquí la recomendación dice furosemida 40 miligramos endovenoso o torsemida 20 miligramos o 21 miligramos, pero ¿quién ha dicho eso? O sea, ¿qué revisión? ¿De qué fuente lo han sacado? Eso es importante, ¿no? De repente, pues, lo han sacado, pues, de una revisión del año 1980, ¿no? Ya, pues, eso ya no tiene validez, ¿no? Y ustedes ponen una bibliografía donde está la revista, el artículo, este, ya, bueno, si, si, este, han revisado del up-to-date, tienen que poner ahí, pues, revisión del up-to-date de tal fecha, tal fecha, ¿no? Entonces, este, eso es importante, o sea, este, claro, ahorita no hay problema, ustedes ahorita son estudiantes, ¿no? Pero cuando ustedes hagan una presentación cuando sean internos de medicina o residentes de alguna especialidad, o si ya son asistentes y los, este, llaman para hacer una presentación, este, en una sociedad o en una reunión clínica, tienen, tienen que poner la bibliografía, ¿no? Sí o sí. Entonces, vayan acostumbrándose desde ahora, siempre que hagan una revisión, poner al final con letrita chica, pero que se pueda leer la, la, la fuente donde están sacando la información, ¿no? Eso es muy, muy importante, ¿eh? Muy importante. Bueno, entonces, ¿cómo, cómo es? ¿Cuánto de furosemina le damos? Bueno, hay un, hay una revisión también justamente de, de congestión en insuficiencia cardíaca con, con, bueno, con algunas recomendaciones que, que les dan en relación a la administración de diuréticos, ¿no? Porque antes, por ejemplo, no, no teníamos una, una revisión que nos diga, o una pauta que nos diga, ¿cuánto le damos? Le damos 20 inicial, le damos 40, o sea, antes incluso venía el paciente y al ojo le dábamos, ya pues ponle dos ampollas y vamos a ver qué pasa, ¿no? O dale, a este paciente dale cuatro ampollas y vemos si surte efecto o no, ¿no? Pero, por ejemplo, este, ahora ya está determinado, ¿no? De que si el paciente, por ejemplo, no, no está tomando, no está tomando diuréticos en su domicilio, ¿no? Entonces, la dosis inicial de furosemida debe ser entre 40 a 60 miligramos endovenoso como primera dosis, ¿no? Y si el paciente sí está tomando diuréticos, que en este caso, pues, este, la mayoría de pacientes con insuficiencia cardíaca toman furosemida, este, el potencial endovenoso debe ser el doble de la furosemida que él está tomando vía oral en su casa, ¿no? Entonces, digamos, la, la, la pauta inicial. Y bueno, y cómo, y cómo monitorizamos más o menos, este, si hay respuesta o no, pues con la diuresis, ¿no? Y bueno, lo otro que establece también ese, 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 digamos, ese, esas recomendaciones son este, el monitoreo del sodio urinario, ¿no? Pero que nosotros, bueno, no sé si en otros hospitales realizan sodio urinario, pero por ejemplo en el laboratorio de nuestro hospital no lo hacen, ¿no? Y bueno, estaba por implementar, pero la idea es, es monitorizar sodio urinario, ¿no? Y si no tienes monitoreo de sodio urinario, va a ser el volumen de orina, ¿no? Que debe ser más o menos entre 100 mililitros por hora a 150 mililitros por hora. Esa debe ser, esa debe ser la respuesta adecuada al diurético que lo estamos, que lo estamos administrando, ¿no? Digamos, para, para hacerlo más, 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 este, más, más correcto, ¿no? Y no tanto empíricamente al ojo, ¿no? Muy bien, después, este, una cosa interesante, importante que mencionó, que la hidroclorotiazida que estaba tomando el paciente, que 6.25 miligramos, lo estaba utilizando como diurético. Realmente no es así, esa dosis de hidroclorotiazida no es dosis diurética, sino que usualmente las dosis bajas se utilizan en pacientes con hipertensión arterial, ¿no? Como vasodilatador, no como diurético. Ojo con eso, ¿no? Si nosotros queremos hacer este tratamiento de hipertensión arterial, las dosis de tiacidas que uno les da son dosis bajas, no con el fin de que eliminen líquido, sino con el fin de producir vasodilatación y hacer un, un, digamos, un plus o una sumación con el fármaco antihipertensivo de fondo que está tomando, ¿no? Por ejemplo, como les he explicado, es muy frecuente utilizar arados con diuréticos, sinidores ECA con diuréticos, ¿no? Beta-bloqueadores con diuréticos, porque el diurético, en este caso, no, no quiero hacerlo orinar, sino es un coadyuvante del antihipertensivo de base que está tomando, ¿no? Muy bien. Después, otra observación más. Ah, ya, en la número 17, por favor, puedes colocar. Una de sus compañeras habló... Nada, en la última parte... Esta es la 17, si no... Ah, sí, sí, acá está. Dice, en el cuadro de fondo rosado, dice, en la última parte, síntomas físicos. Dice, aumento de la presión venosa yugular, derrame pleural, y ahí dice, disfunción diastólica, dos puntos, soplo mitral y tricuspidio. Ah, bueno, ahí realmente no tiene nada que ver el soplo mitral y tricuspidio con la disfunción diastólica, ¿no? Entonces, la disfunción diastólica es otro, digamos, es otro rubro que hay que aprender que puede ser un... y que es, de hecho, un factor más para producir congestión pulmonar, ¿no? Pero el soplo mitral y el soplo tricuspidio no tienen nada que ver ahí con la disfunción diastólica. De repente, más bien sí la disfunción sistólica, ¿no? Porque usualmente la disfunción sistólica cursa con cardiomegalia, unos ventrículos tremendamente grandes, ¿no? En los cuales, pues, dilata el anillo mitral y dilata el anillo tricuspidio y produce... y por ahí se producen regurgitaciones valvulares por dilatación del anillo, ¿no? Pero una disfunción diastólica no tiene mucho que ver porque, digamos, el tamaño del corazón usualmente es normal, ¿no? Entonces, este... no sé en relación a qué han colocado ahí disfunción diastólica, soplo mitral y tricuspidio, eso habría que aclararlo, ¿no? Muy bien, después... Número... ah, la número 24. Por favor, coloca la 24. Ah, ya, la número 24 la anoté por... bueno, este... Sí, porque, bueno, acá, este... como alumnos, bueno... Este... a lo mejor el hecho de decir, bueno, la placa tiene cardiomegalia, pero... Este... No es... bueno, sería una cosa muy... cualquiera que ve esa placa, pues, dice, bueno, el paciente sí, pues, que tiene corazón grande, pues, ¿no? Tiene cardiomegalia, ¿no? Pero lo que hay que desglosar acá es qué tipo de cardiomegalia tiene. A predominio de ventrículo derecho, a predominio de ventrículo izquierdo, a predominio de aurícula derecha, a predominio de aurícula izquierda, está dilatada la pulmonar, está dilatada la aorta, ¿qué cosa está dilatado ahí? O sea, cardiomegalia, pues, el diagnóstico lo hace, pues, el portero de la esquina, ¿no? Pero... Pero hay que, digamos, tratar de identificar qué arco de la silueta cardiovascular está grande, ¿no? Y decir, bueno, es una cardiomegalia porque el ventrículo izquierdo está dilatado, el derecho está dilatado, o es biventricular, ¿no? Con aurícula derecha, aurícula izquierda elevada, así con una dilatación, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este... Eso sí les recomiendo, no sé si ya habrán llevado algún curso de radiología, pero cuando ustedes se han... tienen que hablar de no solamente cardiomegalia, sino definir qué tipo de cardiomegalia es, ¿no? A lo que han subrayado ahí está bien, que creo que es el índice cardiotorácico que querían hacer mención, ¿no? Después en la 27... Ya, ahora, en relación a la ecografía pulmonar, sí, este... es cierto lo que dijo la alumna, no es un... no es un elemento, digamos, que sea ultra necesario para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿por qué? Porque, bueno, de hecho, pues, este... mirándolo a este paciente, pues, que está con crepitantes vivasales, con este... con este... secreción espumosa rosada por la boca, disneico, con edemas, pues, no... no vamos a decir que no tiene congestión, ¿no? Y vamos a hacerle un eco pulmonar, ¿no? Este... no es así, ¿no? El eco pulmonar usualmente no lo utilizamos, este... mucho en emergencia, porque para eso está, pues, la placa de tórax y está la clínica del paciente, ¿no? Pero sí lo que podemos utilizar el eco pulmonar es para, digamos, hacer el seguimiento de la congestión pulmonar, ¿no? O sea, porque obviamente no podemos estar sacándole placa de tórax todos los días al paciente, ¿no? O de repente cada 12 horas no le podemos estar plaqueando, ¿no? Entonces lo que hacemos es... le hacemos un eco pulmonar inicial para ver cómo está la congestión y, este... y de acuerdo a cómo va, digamos, la clínica del paciente, le podemos hacer un 24, 48, un eco pulmonar para ver si se están resolviendo esos signos de congestión que son, como bien lo han dicho, este... las líneas B en cola de cometa, ¿no? Eso sí, sí, sí lo hacemos, ¿no? Para ver el grado de congestión, si es que ha disminuido en relación, digamos, a la terapia diurética y hasta cuánto... hasta cuánto vamos a dar diurético, ese es el otro punto, ¿no? O sea, si de repente yo les digo, ya, a este paciente necesitamos darle, pues, este... cuatro ampollas de furosemida todos los días, o sea, una ampolla cada seis horas hay que ponerle, pero hasta cuándo le voy a poner cuatro ampollas, ¿no? Cada día, ¿no? O de repente necesita más, o de repente ya necesita solamente dos ampollas. Entonces, el eco pulmonar nos puede ayudar en decidir cuándo bajar la dosis de furosemida endovenosa, ¿no? Si ya vemos que prácticamente el pulmón no tiene líneas, entonces ahí paramos y al paciente le podemos, ya, digamos, administrar la medicación por vía oral o reducirle la dosis endovenosa, ¿no? Eso está muy bien. ¿Qué otra cosa más? Ya en la 35. Ya, ya voy a terminar. La número 35. Ya, por ahí alguien dijo, en la 35, este, ¿qué pasa cuando el paciente no responde a furosemida? ¿No? Entonces, si no responde a furosemida, este, escuché que dijeron que seleniceba o nitroproceato o nitroglicerina. Pero eso no es así, ¿no? Usualmente, el, por ejemplo, este, lo que recomienda la Sociedad Europea en insuficiencia cardíaca aguda en este tipo de pacientes, porque este es un paciente, pues, que tiene una insuficiencia cardíaca crónica agudamente descompensada del tipo edema pulmonar, pues, ¿no? Entonces, en el edema pulmonar y especialmente para estos pacientes que tienen, este, una elevación de la presión arterial, la primera indicación en ellos es nitroglicerina, ¿no? Nitroglicerina o, bueno, en todo caso, nitroproceato. El problema es que nosotros no podemos utilizar nitroglicerina o nitroglicerina. El paciente no puede estar una semana, pues, ¿no? Entonces, eso es solamente para, digamos, las primeras 12 o 24 horas, máximo, máximo 48 horas y el paciente tiene que estar, este, más compensado, ¿no? Mientras, este, se le va dando diuréticos, ¿no? Mientras el paciente va, este, aumentando su diuresis y vamos, este, digamos, regulando el goteo. No lo podemos tener, pues, muchos días con terapia endovenosa, con nitratos o nitrolicerina, perdón, nitrolicerina endovenosa. Entonces, este, no, es así, ¿no? No es al revés, ¿no? Y, este, y el problema es, a veces tenemos pacientes que por más, este, terapia diurética que le demos, no, no produce una diuresis adecuada, ¿no? Les estaba diciendo de que más o menos la orina que el paciente debe producir con terapia diurética adecuada es entre 100 mililitros a 150 mililitros por hora, ¿no? Pero a veces el paciente no orina 100 o 150 por hora, sino está orinando, pues, 25 por hora y no más. O sea, a pesar de la cantidad de furosemida que le estamos poniendo, ¿no? En ese caso, pues, no podemos, no podemos, de repente, este, utilizar otra cosa, ¿no? No tenemos otro tipo de diuréticos. Entonces, en esos pacientes que están, pues, congestivos y que no responden a la terapia diurética convencional, ahí tenemos que llamar al nefrólogo para que le haga, para que le, a través de una hemodiálisis, le saque volumen intravascular al paciente, ¿no? Y aliviarle la congestión pulmonar, ¿no? Exactamente no se llama hemodiálisis, ¿no? Nosotros le llamamos ultrafiltrado. Que ese es, digamos, ya la terapia final, cuando el paciente no responde a terapia diurética agresiva. O sea, le estamos poniendo, pues, ya 20 ampollas de furosemida y el paciente no orina lo óptimo y sigue congestivo. Entonces, ya tenemos que hacer una interconsulta al nefrólogo para que le haga un ultrafiltrado y le saque volumen a través de la hemodiálisis, ¿no? Ella tiene que colocarle un catéter venoso de alto flujo, ¿no? Y, este, y meterla a la máquina de hemodiálisis para sacarle volumen y poder aliviar al paciente, ¿no? Lo que pasa es que estos pacientes, pues, usualmente, aparte, pues, de tener insuficiencia cardíaca, también tienen insuficiencia renal, ¿no? Y pueden hacer, pues, deterioro renal importante en forma aguda, ¿no? Ah, y bueno, y para terminar, este, quiero retomar la, ¿cómo se llama? La parte del digital, ¿no? Yo les hacía esa pregunta porque una de las medidas terapéuticas en este paciente no solamente es bajarle la congestión, bajarle la presión arterial, sino tenemos que controlar la frecuencia cardíaca, ¿no? O sea, si está, pues, con 140 de respuesta ventricular por una FA no controlada, no la podemos dejar así, pero tenemos que utilizar algo para, este, bajarle la frecuencia cardíaca. Ese es uno de los objetivos terapéuticos en este tipo de pacientes. Cuando ustedes lean fibrilación auricular, paciente que está en fibrilación auricular en emergencia, hay que pensar en tres cosas. Uno es, o lo revertimos a sinusal, otro es, o le controlamos la frecuencia cardíaca, y el otro es, lo anticoagulamos o no lo anticoagulamos, ¿no? Entonces, en este caso que es un paciente que está con una fibrilación con respuesta alta, tenemos que bajarle sí o sí la frecuencia cardíaca porque está congestivo, está con edema pulmonar, no solamente es el uso de los diuréticos, también tenemos que ver la parte hemodinámica porque este paciente no tiene un buen llenado ventricular por la respuesta, no tenemos que utilizar algo. Y lamentablemente no tenemos otra cosa más que, digamos, este digital endovenoso para bajar la frecuencia cardíaca. A nadie se le va a ocurrir, pues, poner verapamilo endovenoso o diltiacen endovenoso porque le empeoramos la falla cardíaca. Lo único que nos queda es dar, este, ¿cómo se llama? Este, digitales endovenosos, ¿no? Beta bloqueador, lamentablemente no tenemos por bien endovenosa y en el contexto de una descompensación aguda tampoco se recomienda utilizar beta bloqueadores, ¿no? ¿Por qué? Porque el beta bloqueador le va a producir inotropismo negativo al corazón y le va a empeorar la falla cardíaca, ¿no? Los beta bloqueadores nosotros lo usamos usualmente cuando el paciente ya está compensado, o sea, ya está eugolémico, no tiene edemas, no tiene congestión pulmonar, ya se va a ir a su casa, ahí le arrancamos los beta bloqueadores a dosis bajas, ¿no? Pero en un contexto agudo no se les ocurra dar beta bloqueadores, no se les ocurra dar calcio antagonistas. Lo único que pueden hacer para bajar la frecuencia cardíaca en un paciente en el contexto de una falla cardíaca de este tipo es dar digitálicos endovenosa. No tenemos digoxina por vía oral, ¿no? Y de hecho, pues es un paciente que necesita urgente el control, no podemos utilizar la vía oral, pues, ¿no? Entonces, lo que utilizamos es digital por vía endovenosa, que no tenemos digoxina por vía endovenosa, sino que tenemos la anatócido C, pero que es más o menos lo mismo. La anatócido C y en otros centros tienen este Cedilanit, Cedilanit, que es la otra forma de digoxina endovenoso que tenemos, ¿no? Porque digoxina, digoxina en sí no tenemos endovenoso, solamente tenemos vía oral. Pero en este caso, por ejemplo, sí, de hecho, de hecho, este, lo que dijeron que la, digamos, la dosis terapéutica está muy cercana a la dosis, eso es cierto, eso es cierto, pero con un poco de vigilancia electrocardiográfica y con cuidado, sí, sí se puede dar este, este, el anatócido C o Cedilanit endovenoso en pacientes con fibrilación auricular y falla cardíaca, ¿no? No hay una contraindicación absoluta ahí. Bueno, ¿qué más? Bueno, nada más, este, ah, lo mismo pues que en relación al diurético, no tenemos bumetanida, endovenosa, no tenemos ningún otro tipo, lo único que tenemos para provocar diuresis es, este, furosemía endovenosa, ¿no? Muy bien, yo creo que, este, en general ha estado muy bien con, con ciertas, bueno, hay unas observaciones más, pero, pero ya creo que se nos acaba el tiempo, pero está muy bien, no, no se olviden de que el enfoque de este, ah, bueno, este, una cosa que les quería preguntar es, bueno, este paciente tiene una insuficiencia cardíaca crónica, pero, y llegó a la emergencia en edema pulmonar, ¿qué pasó? ¿cuál fue el elemento que lo descompensó? ¿qué creen ustedes? Agriana, dime. En primer lugar, doctor, la hipertensión arterial mal controlada que el paciente presenta, eso puede ser. eso es un, eso es un, sí, de hecho que ese es un factor, nosotros vemos muchos pacientes que están con insuficiencia cardíaca controladitos, tienen hipertensión de fondo, por ahí, no le dan sus pastillas, empieza a subir la presión arterial a niveles muy altos, 190, con 100, con 120, y empiezan a descompensarse, ¿no? Entonces, de hecho, la hipertensión arterial es un fenómeno que descompensa a los pacientes crónicos. ¿Qué otra cosa más? A ver, Ángela. Doctor, podría ser un proceso, este, infeccioso, porque justo, bueno, una literatura que nosotros como grupo encontramos, decía que la, los disparadores de insuficiencia cardíaca, para que estos lleguen a descompensarse de manera aguda, sabiendo que el paciente ya tiene una insuficiencia cardíaca crónica, de fondo, puede ser una enfermedad concurrente, como una infección respiratoria, urinaria, y, bueno, también las crisis hipertensivas, ¿no? Sí, correcto. El paciente tiene también 38 grados de temperatura, y bueno, estamos buscando alguna asociación de repente a insuficiencia cardíaca, y bueno, es más que todo que va a gatillar, ¿no? El proceso o la descompensación y podría conllevar a una fibrilación auricular, o viceversa, ¿no? O la insuficiencia cardíaca conlleva a la fibrilación auricular, o la fibrilación auricular lleva a la descompensación de la insuficiencia cardíaca. Claro, de hecho que sí, una, este, una infección de hecho que descompensa, ¿no? Y nosotros lo que usualmente vemos acá en el hospital, los pacientes que llegan descompensados, la mayoría llegan con focos neumónicos, ¿no? Entonces, este, hay que estar muy, muy pendiente de la, de el hemograma del paciente, si arroja una leucocitosis, este, la temperatura del paciente, si persiste la fiebre, ver las placas, revisar en este, por ejemplo, en este caso es un poco difícil ver en esa placa si tiene un foco neumónico, por ahí parece una opacidad, pero no está muy, muy, este, muy clara. En ese caso, si por ejemplo hay duda de que tenga un foco neumónico, además del patrón congestivo, habría que hacerle pues una, una tomografía, de pulmones para ver si es que hay una condensación ahí, ¿no? Que usualmente se hace y puede aclararnos el cuadro, ¿no? De hecho, una infección urinaria, especialmente en pacientes mujeres, también es un, es un factor que puede descompensar y que este paciente, pues hay que descartarle todas esas cosas, ¿no? Porque, porque de hecho, este, este, un paciente que se descompensa de su insuficiencia agraria crónica es un factor más que puede provocar este problema, ¿no? ¿Y qué otra cosa más? Ya tenemos entonces una crisis hipertensiva, una alza hipertensiva, una infección, ¿qué otra cosa descompensó a este paciente? Sí, Carlos, ahora. Doctor, podría ser el fármaco, si es cierto, no, no cumple siempre su tratamiento, pero es, creo que en el caso habían dicho que era un fármaco común que consumía el paciente y era el Diltiazem, ¿no? Ese fármaco que es, este, un antagonista de calcio no digropiridinico, ¿no? El cual está, este, justamente contraindicado en la insuficiencia cardíaca. Sí, sí, tiene mucha razón, está contraindicado dar, dar, este, dar, este, calcio antagonista sin insuficiencia cardíaca, ¿no? Realmente no, el paciente no estaba recibiendo una buena terapia, ¿no? Sí, de hecho, que eso también podría, podría descompensarlo, ¿no? Un mal tratamiento, ¿no? Pero lo otro es que por ahí, este, no sé si, este, la fibrilación, lo que por ejemplo no se sabe es que si este paciente ya tenía fibrilación auricular, claro, la FA, pues, ¿no? La FA, este, no sabemos si es de novo o ya este paciente tenía fibrilación auricular, ¿no? Este, y el problema es que está con una FA con respuesta alta, está con 148, creo, latidos por minuto, ¿no? Eso, eso, esa fibrilación per se puede descompensar al paciente que está con una insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? De repente estaba en ritmo sinusal, pum, arrancó una fibrilación auricular con respuesta alta y lo descompensó agudamente, ¿no? Entonces hay que bajarle la frecuencia cardíaca, ¿no? Y o revertirlo a ritmo sinusal de acuerdo, pues, a lo que clínicamente tenga, ¿no? Pero ese también es otro factor, ¿no? La, las arritmias rápidas, ¿no? Eso descompensa agudamente, ¿no? Y bueno, y finalmente la otra cosa que podría haber descompensado es que haya hecho un evento coronario agudo, ¿no? De repente hizo un Zika ST no elevado porque por ahí por el electro se ven unas ondas T negativas, así meas feas, isquémicas, ¿no? Entonces, este, habría que también ahí descartar un evento coronario agudo y dosarle, pues, troponinas y ver la parte de imágenes para ver si es que ha habido algún cambio en la motilidad parietal o alguna sospecha de isquemia, ¿no? Que, si de hecho lo puede tener el paciente, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tienen que hacer frente a un paciente que llega descompensado a la emergencia, ¿no? Hay que, digamos, tratar primero todo lo que es fisiopatología, o sea, tratar la congestión, tratar la taquiarritmia, tratar la hipertensión, ¿no? Y, mientras tanto, vamos buscando, pues, causas y vamos, este, viendo, este, cuál es el fondo del paciente, ¿no? Porque, este, todas estas cosas, todos estos tratamientos, muchos dependen frente a qué paciente estamos, ¿no? Es una febi preservada, es una febi reducida, este, es una valvulopatía, es un síndrome coronario agudo, o, de repente es un problema, este, restrictivo, o un problema pericarga, una gama de cosas que de fondo puede tener el paciente y que los, los, los casos estos, este, estos factores pueden descompensarlo, ¿no? Muy bien, ha sido un buen casito, es, han revisado bastante bien, los, los felicito, y, este, ya nos estaríamos viendo el día sábado para el, para el conversatorio, este, recibí por ahí alguna, un comentario del conversatorio, muchachos, no, no, miren, esto del conversatorio no es, este, no es exactamente para que ustedes hagan el diagnóstico, preciso de la patología, ¿no? O sea, no es urgente que ustedes me digan, ya doctor, este es un mixoma de aurícula izquierda que ha embolizado al pulmón y ha producido tal cosa, no, no, yo lo que, lo que quiero, la intención de estos conversatorios es para que ustedes revisen, revisen los libros, revisen, este, los tratados, ¿no? traten de hacerse una explicación lógica, ¿no? Porque la medicina tiene mucho de lógica, entonces, si ustedes empiezan a revisar y empiezan a hacer deducciones lógicas desde ahora, ¿no? La intención es de que lo hagan desde ahora que son alumnos porque esto lo van a hacer toda su vida, ¿no? Toda su vida lo van a llamar para discutir un caso clínico, ¿no? Entonces, tienen que tener ustedes, digamos, este, la, digamos, la, las fuentes bibliográficas por un lado y tienen que tener, este, la actitud de pensar lógicamente de qué está pasando en este paciente, ¿no? Entonces, esa es la idea. La idea es hacer una deducción lógica. Así te equivoques en el diagnóstico final, pero si tu deducción lógica ha sido la correcta, entonces, digamos que has hecho un buen ejercicio mental, ¿no? Este, el caso del Sado es un caso más o menos parecido a este, pero no es, pues no es igual, ¿no? Entonces, lo que yo quiero no es tanto que me digan, ya doctor, este paciente pues tiene un sarcoma de ventrículo izquierdo, ¿no? O que tiene, pues este, o ha hecho un TEP, ha hecho un TEP y ha hecho, este, ¿cómo se llama? una embolía paradojal, etcétera, etcétera, ¿no? No, yo lo que quiero es que me digan más o menos cómo llegan al diagnóstico, la correlación, cómo llegan al diagnóstico, eso es lo que quiero que me digan, ¿no? y tratar, bueno, y lo que van a hacer siempre pues es, digamos, este, identificar los problemas en el electro, identificar los problemas en el, en el, ¿cómo se llama? En la placa de tórax, ¿no? Y en el ecogra, porque esos son los elementos que ustedes van a tener a diario disponibles, ¿no? No todo el mundo puede hacer una resonancia, no todo el mundo puede hacer, este, una tomografía, ¿no? No todos los centros tienen, entonces, pero sí lo que ustedes van a tener a la mano rápido hacer su electro, su placa de tórax, y bueno, y de ahí por ahí de repente alguien tiene la suerte de tener un ecocardiograma y tener un cardiólogo que haga ecografías y ya pues, bueno, ya completan el diagnóstico con eso, ¿no? Pero tienen que utilizar mucho la clínica y lo que tienen a la mano, ¿no? Entonces, ya nos, nos encontramos el sábado para conversar un poco de ese caso que es bastante interesante. Sí, Jan, pierdime. Doctor, una pregunta, disculpe, justo.